El pasado mes de septiembre, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala cumplió nueve años apoyando la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como de redes político-económicas ilícitas, mostrando el compromiso de luchar contra la impunidad en Guatemala. El noveno informe de labores profundiza en las variables nacionales que afectan el trabajo de la Comisión, enfatiza en las relaciones que la CICIG mantiene con sus contrapartes nacionales e internacionales y explica el trabajo interinstitucional que se realiza para combatir la impunidad en Guatemala. Además, en la sección titulada Investigaciones y fortalecimiento de capacidades investigativas se detalla esa labor de la Comisión y se describe el estado actual de los casos desarrollados por la CICIG, así como sus líneas investigativas, entendidas como enfoques temáticos y transmitidos adversales que permiten estructurar procesos para apoyar la investigación y persecución penal de un número determinado de casos complejos, entre los cuales destacan Caso Cooptación del Estado Se construyó a partir del seguimiento minucioso del dinero y bienes de los cabecillas de la línea y de sus testaferros, detectándose la existencia de un grupo de empresas de cartón. Reconstruidos los movimientos bancarios de esas entidades, se descubrió que desde antes de 2011 fueron destinadas sumas millonarias que provenían de comerciantes, grupos empresariales vinculados a medios de comunicación, empresarios de la construcción y banqueros, entre otros. Caso Terminal de Contenedores Quetzal fue fortalecido a través de elementos de prueba obtenidos en el caso La Línea. En este sentido, al mismo tiempo que el equipo de la CICIG investigaba los detalles y la aparente ilegalidad de uno de los contratos más cuestionados en el ámbito nacional, se halló un sistema ilegal de comisiones que alcanzó la cantidad de 30 millones de dólares. El caso La Cooperacha mostró otra modalidad de corrupción aplicada por la organización criminal. Consistió en que altos funcionarios del Estado dispusieron de altas sumas de dinero de origen ilícito, recaudadas por el secretario privado de la ex vicepresidenta y destinadas a la compra de bienes suntuosos, muebles e inmuebles para ser obsequiados al binomio presidencial. Caso Crédito Fiscal Al hacerse un nuevo análisis de algunas de las comunicaciones intervenidas en el caso La Línea, salió a la luz una nueva red política económica ilícita integrada por particulares con alto nivel de influencia ante directivos y jefes ubicados en posiciones estratégicas de la SAT. Los particulares ofrecían sus servicios para gestionar la devolución del crédito fiscal a empresarios o para agilizar y obtener resoluciones a su favor en los procesos iniciados en su contra, mediante pago de comisiones indebidas que se distribuían entre ellos y los propios servidores públicos involucrados en esta red criminal. Caso Registro General de la Propiedad La exregistradora general Anabela de León Ruiz contrató en diversos períodos los servicios técnicos y profesionales de 16 personas bajo el renglón 029, ninguna de las cuales realizó las labores requeridas. Estos contratistas reportaban directamente a la exregistradora general o a la jefa de recursos humanos de la entidad y no a sus jefes inmediatos, evitando de esa manera los controles administrativos establecidos. El fraude cometido contra las finanzas públicas se contabiliza en aproximadamente 3 millones de quetzales. Caso Plazas Fantasma en el Congreso de la República A raíz de la investigación de los actos cometidos por Pedro Muadi en el 2013, se descubrieron irregularidades en la contratación de personal del organismo legislativo entre 2014 y 2015, que consistían en la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio de la institución. De este fenómeno criminal, fueron detectadas sustracciones irregulares atribuibles a los presidentes Luis Armando Rabé Tejada, 2015, y Aristides Baldomero Crespo Villegas, 2014, así como a varios diputados integrantes de la Junta Directiva de estos periodos y al entonces director general del organismo legislativo. A su vez, se realizó la contratación de servidores públicos del Congreso quienes no acudían a laborar a pesar de percibir el pago de su salario como si efectivamente se encontraran prestando los servicios contratados. Caso Banco de los Trabajadores, entidad en la que el Estado de Guatemala tiene participación accionaria. Su gerente general y representante legal, Ronald Giovanni García Navarijo, pagó a la notaria Karen Yesenia Flores Paz una suma superior a 5 millones de quetzales por concepto de prestación de servicios notariales que no se le debía. Esa suma de dinero fue circulada a través del sistema financiero y diferentes empresas controladas por conocidos de algunos miembros de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores. Los procesos de fortalecimiento de capacidades impulsados por la CICIG se concentraron en talleres para funcionarios de las contrapartes de la Comisión, quienes revisaron y actualizaron sus conocimientos en temas como imputación penal, delitos colectivos, responsabilidad en la estructura criminal, entre otros. Producto de la cooperación internacional, la CICIG y el gobierno de Italia desarrollaron un proyecto de fortalecimiento de capacidades investigativas para que magistrados italianos compartan con magistrados, jueces, fiscales y estudiantes de ciencias jurídicas y sociales de diferentes universidades de Guatemala sus experiencias en la lucha contra el crimen organizado en Italia. El informe de labores presenta resultados sobre la formulación de reformas legales e institucionales y las propuestas de la Comisión para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, incluyendo reformas jurídicas e institucionales necesarias para el efecto. Al respecto se destacan Diálogo Nacional hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala La CICIG, el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala integraron la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional hacia la Reforma en la Justicia y el 25 de abril de 2016 acompañaron a los tres presidentes de los organismos del Estado en el lanzamiento de este diálogo nacional. La Comisión considera que la reforma constitucional es fundamental para transformar el sistema de justicia en un sistema más efectivo, transparente e independiente. Asimismo, la reforma constitucional garantizará acceso a la justicia en una sociedad multicultural si logra fortalecer los sistemas de selección de jueces y magistrados, fortalecer la carrera judicial, fortalecer la carrera profesional en el Ministerio Público, garantizar la independencia judicial de la Corte de Constitucionalidad y del organismo judicial, reconocer el pluralismo jurídico, permitir el acceso a la justicia a través de la asistencia jurídica gratuita, entre otros aspectos clave. Apoyo de la CICIG al Tribunal Supremo Electoral Durante el 2016, aprovechando la aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, la Comisión desarrolló un componente de apoyo a la institucionalidad electoral guatemalteca con el objetivo de fortalecer las capacidades del Tribunal Supremo Electoral para ejercer de forma eficiente y eficaz sus funciones de control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas. Se definieron tres líneas de apoyo. Implementación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Creación e implementación de un mecanismo de coordinación interinstitucional para el intercambio de información sobre el financiamiento de las organizaciones políticas y fortalecimiento de capacidades. Gracias a las lecciones aprendidas durante el noveno año de mandato de la CICIG, el presente informe plantea recomendaciones que buscan apoyar, fortalecer y coayuvar a las instituciones del Estado de Guatemala. La Comisión reafirma su compromiso de colaborar junto a las instituciones nacionales del sector justicia a la construcción de un Estado de Derecho para todos los guatemaltecos.